¡Hola! ¡Hola amigos! Bienvenidos a AA, el podcast, que no es podcast, pero sí es podcast. Mi nombre es Alan Puente y a mi lado derecho se encuentra mi compañera Andrea Camacho. ¿Cómo estás, Andrea Camacho? Eh, Andrea. Eh, Andrea. Eh, Ale. Es que iba a ser decir, Ale. Eni. Estoy, estoy. Es lo importante. Que es lo importante, es lo... Se va a ser, creo que ya me voy a bajar. Es que estás en tus días. Es que estás en tus días. Vivimos en un mundo patriarcal. Es que creo que me voy a bajar porque me duele la espalda. Hoy me quedé dormida como tres veces, así, de que de la nada. Y estoy harta de todo. Yo estoy bien. Empecé a trabajar, al parecer en el FBI, porque no puedo decir dónde estoy trabajando, pero... En el FBI. Todo muy padre. Si usted me ve muy peinadita hoy es porque acabamos de grabar algo. A grabar la gran conducción del primer capítulo de Dragas Race 3. Sí, vaya. ¿Qué conduce el viernes? El domingo. El domingo. Vaya. Gran estreno este domingo. Vaya a vernos en las redes sociales de Jazz News México. Vamos a conducir la tercera temporada de su competencia digital de dragas. Y ya les dije de ahí. Sigue. Dragmática. Luego, regias del drag. Y luego, la madraga. Y ni amor. Es más, regias del drag creo que siempre son dragas. Siempre es más o menos. Nos dragueamos. Nos dragueamos. ¿Qué dices tú? Ya me falta poquito con el maquillaje que siempre traigo. Ya me falta, mira, así para hacer drag. Oigan, ya se suscribieron al canal. Suscríbanse. Es muy fácil y además es gratis. Solamente le tienen que picar al botoncito rojo que aparece aquí abajo. Y si le pican a la campanita que se le al lado, les va a llegar una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Oigan, ¿ya vieron las nuevas playeritas? Esta no la hemos enseñado. Chin, chin. Las más merch. Siempre que empezamos una temporada, hacemos merch. Bueno, la primera temporada no hicimos merch, pero... Hoy nos patrocina Atrezo Teatro. Oscar. Gran casa productora. Oscar y Jazz News. Jazz News y Fanny. Oye, ahorita, hablando de la casa productora Atrezo Teatro. ¿Cómo que? De productora del podcast. Que se vienen más podcasts de originales de Atrezo. Vemos, vemos. Ahí yo vi ahí, ahí vi al Teatro Atrezo con dos legajos. O sea, eran dos proyectos nuevos. No, si yo me opongo. Que nada, nadie va a brillar más que yo. Uno es nuestro negativo. Y el otro es uno ahí. Nuestro nemesis. Uno ahí que nomás está adneciando. Pero se dice. Podría ser, podría ser. Se dice. A ver, a ver, ¿cuál es la propuesta? El concepto que nos trae. Según el Teatro Atrezo traen propuesta chida. ¿Tienen propuesta? Los dos. Yo. Porque es muy fuera de lo. Yo desconozco. Es muy fuera de lo de doble A. Ok. Uno es mucho de. Con la de la micha. Así de que entrevista. Ok. De que. Platicar y así. Vale. Y el otro es más como otaku. Anime otaku. Es que yo no pude. Si otaku fuera de mi target. Pero mira. Atrezo teatro ya tiene programa para todo. El programita este. Un día. El otro. Y ya tiene programa para toda la semana. Para todo el público también. ¿Qué tema traemos hoy, amiga? Oye. Otra sección. ¿No? ¿Qué es verdad? Otra sección. Pero nunca venía nadie. Entonces ya le pusimos el. Nos hartamos. El chismecito. El chismecito. Y hoy vamos a. Con los jovencitos. Exactamente. Y el día de hoy vamos a platicar de todo el chismecito que pasó en el mes de febrero. Mes del amor. Mes de mi cumpleaños. ¿Cómo te quedas? Gran amor. ¿Cómo te quedas tú? Ah. Oigan. Sí es cierto. Este. Por motivos. Estamos de mal en peor. Por motivos educativos. Y de. Más que nada para no dañar a terceros. Esta es la primera. Y última vez que hablo de este tema. ¿Ok? Pero ya no estoy en una relación. Ya no me pregunté nada. ¿Ok? Si quiere coquetear conmigo, coquetéeme. Por dos. A mí. Yo no les voy a decir si estoy o no. Usted coquetea. Porque está rico eso. ¿Verdad? ¿Te parece si empezamos? ¿Cuánto llevamos? Cuatro minutos. Sí. Empezamos. Acuérdense. Suscríbase. El primer chismecito que tengo es. Alexa Nicolás versus Jamie Lee. Yo no sabía ni quién era Alexa. Alexa es la que hacía la nerd. En Soy 101. Yo pensé que estábamos hablando de Nicole. Kidman. No. En la serie de Soy 101. Estamos hablando de Soy 101. A ver. Sí. Estamos hablando de la hermana de Britney Spears. Y de una de las actrices que participaba en Soy 101. Porque la hermana. La hermana de Britney Spears es Soy. Exactamente. En Soy 101. Para que se ubique. Y sacó un libro. Sacó un gran libro. James Lee. Diciendo toda su gran verdad. James. James. James Charles. La hermana de la Britney. Sacó un libro. Donde decía toda su verdad. Ajá. Era como. Tras la Verdrive. Tras la Verdrive de los Spears. Entonces. Ay no. Ahí decía que. Pues muchas cosas muy turbias. De Soy 101. Blah. Blah. Y Alexa Nicolás salió y dijo. Esas son puras patrañas. En una entrevista muy buena. Si no la ha visto. Voy a ver la YouTube. Yo ya sabía eso. Yo ya sabía eso. Sí. La entrevista dura un chingo. Sí. Qué hueva. Pero. Pero. Yo ya sabía eso. Que a esa chica. Y también a la otra. A Nicola. Que la hacía de Nicola. Estoy casi segura que era ella. Ahorita tal vez ya me confundí. Tal vez. Que les hacían bullying. Sí. Que nadie las quería. Muy feo. Muy feo. Que se llevaban bien feo. También esta Victoria Justice. También. Como que se. Nadie se llevaba bien. Oye. Eso me. Me causa como que. Pero tampoco. O sea. Fíjate también en Disney. Toda la secta que era. Tú andabas con este. Y yo andaba con aquel. Y luego andábamos con otro. Pero no se llevaban mal. Al menos ahorita no han. Miley nunca ha dicho. De que me cagaba Selena Gomez. Vale a verga. Que yo sepa. No han dicho. Pues quién sabe. Así como quiera. Como. Como quiera hablar de Disney Channel. Pues es. Digas mayores. O sea. Todavía Nick. Pues sé. Ay güey. Nickelodeon. El pedófilo ese. El de las patas. Sí. Eso también. Eso es muy fuerte. Ok. Ya vimos que la tienes chiquita. Ay. Qué feo con la gente. Porque la gente. Porque a la gente le gusta sonar los carros. ¿Qué gana no qué? ¿Eh? Suénense los mocos. Siguiente. Espérate. Ah. Es que pues para irnos rapidito. Con cada uno. Es el chisnecito. Rapidito. Resumen. Déjalo. Ya. ¿Quieres salir? Ah sí. Aquí no se van a venir a entregar de los chisnes. Porque son chisnes que ya pasan hace un chorro. Aquí nada más es una actualización de que. Refrescada. Porque estamos así. Yo nada más mi conclusión es. Porque no le crean nada nunca al familiar. O sea. Cuando alguien. Cuando pasa algo. Y luego salen los familiares a hablar. No le crean nada. A nadie que no sea la persona. Aparte no le crean nada a los que son secuaces de lo que le hicieron a Britney Spears. Por favor. Porque son cómplices. Exactamente. Y no al rescate. Siguiente nota. Que criticaron a Yuya por ser mamá feliz. Qué fuerte eso. O sea. Porque su maternidad fue deseada la criticaron. ¿Tú viste el video? No. Es un video en el que está con su bebé. Su bebé no sale a cuadro. Mar. Esa es la decencia de bebé. Ella está. Ay qué bonita que se ve. Ay qué bonita. Y se escucha al bebé. Riéndose. Y la gente está muy indignada. De por qué Yuya. Creo que fue la gota que derramó el vaso. Fue que ya habían dicho. ¿Por qué estás siendo feliz? Básicamente esa fue. ¿Por qué estás siendo feliz? Y yo no. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo muy bien. Pero. Yo creo que. Si ella no quiere. O sea. Estoy segura de que su maternidad no es la más feliz del mundo. Siempre hay cosas difíciles. O sea. Siempre quieres pasar a tu hijo en algún momento. Exactamente. Pero como una creadora de contenido. Puede elegir ponerlo o no. Por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo sigo a Colleen. Que no sé si conozcan el personaje de Miranda. Sings. Que fue muy viral. En su tiempo. Una morra que se pone lipstick aquí. Rojo. Entonces ella. Yo la sigo desde que. Todavía es Miranda. Pero sigo su vida personal. Y pone blogs. De diarios. Y acaba de tener a gemelos. Una niña y un niño. Y ella comparte de que. Llorando así. Con el moco tendido. De que ya no puedo. No he dormido. No sé qué. Y porque ella lo elige. O sea. Porque ella elige mostrar ese lado. O sea. Ella siempre dice. Como de que yo quiero que sepan. Que así son las cosas. Y que no piensen que son. Como Yuya. Ella no dijo eso. ¿Verdad? Pero yo creo que eso. Es un ejemplo. Pero. Tal vez Yuya dice. Yo quiero simplemente. Que se queden los momentos felices. Para yo recordar. Solamente los momentos felices. Y que no me salga en Facebook. Recuerdo de dos años. Yo llorando. Porque mi hijo no se callaba. Y es válido. Y está bien. No se ataque ahí. Y ya. No se ataque por la felicidad de los demás. Eso es muy red flag. El gobierno de que ya nos. De educación sexual. Oh my God. ¿A qué horas te vas a ir? Siguiente nota. Salieron las votaciones. Para todas las más. Y aunado a esto. Unas dos semanas después. Las. Habría sido una cortina de humo. Registro de las. La quinta temporada. La más draga. La quinta ola. Lo pusieron. Eh. ¿Habrá sido una cortina de humo. Lo de todas las más. O realmente sí. Lo están preparando al mismo tiempo. Es que. Mira. Cuando teníamos. Herviendo el té. Así de que. Semana tras semana. Nosotros dimos mucha teoría conspirativa. Que se hizo verdad. Entonces. Somos. Nostradamus. O tenemos contactos. Una de dos. La del I.G. Este. ¿Cómo te quedas? ¿Por quién votaste para todas las más? Pues yo voté. Ay. Ni me acuerdo. Pero. Creo que de la. Creo que voté por Rudy. Voté por. Yo voté por las perras del mal. Sí. Voté por Nida de la Fuente. Voté por. Voté por Amelia Waldorf también. Por Amelia. Por Guajalje. Por. Por Margaret. Y luego pusieron también de la cuarta. ¿Tú crees? Acaban de salir. Qué hueva. Pero voté por Paper. Qué hueva. Pero voté por Paper. Porque siento que no era. No era su momento. Sí. No era su momento. Y este. Ojalá estén un todas las más. Yo creo que sí se están grabando. Estarán grabándose las dos al mismo tiempo. Sí. Pues cuánto súper nos salió ahora sí de la gran final. Verdaderamente. Para aventarnos una y luego la otra. No. ¿Cuánto nos ha salido de los eventitos esos de que se gira el tacón? Que suena el tacón. Que suena el tacón. Próximamente aquí en Monterrey. Que yo ya tengo mis boletos. Porque soy. Soy víctima del capitalismo drag. ¿Y si? Yo creo. ¿Has visto audiciones? No he visto. Vi una gran audición de Miss Regina Carter. Que tuvimos la oportunidad de trabajar con ella. Es de aquí de Monterrey. Participante de Dragmática. Chismecito. ¿Qué? A mí me invitó a bailar en su audición. Pero yo no pude. ¿En serio? Sí, yo no pude. Pero no salen bailarines. Era para que bailaras como así con ella. Hey mamá. Hey mamá. Pero era para que bailaras tú nada más como la pareja. No sé si nada más yo o más gente. Yo vi a su audición y no. ¿Sabes también de qué me gustó? La de Lujuria. No la vi. Me da cuenta que está como que diciendo su nombre. Y luego como que me hizo un Apocalipsis zombie. Y usé lo de la quinta ola. Y dije. ¡Héale! Me encantó todo. Yo nada más he visto la de ella. Porque no todas las han subido. Yo tengo mis sospechas de las secretas. ¿Quién es? Yo tengo. Mira. Pues es que es muy reciente lo de. La licenciada. ¡Re el mar! Ajá. Entonces yo digo que de perdido una de las secretas. O es María Bonita. O es Pati Piñata. Ojalá que Pati. De aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey yo digo. Que cualquiera de estas dos. Pero después de la gran plática que tuvimos. Allá. ¿Dónde? No creo. No creo. ¿Dónde allá? Allá. Por allá. Allá. Por allá. ¿Por qué no crees? En un evento. Bueno. María siempre ha dicho que ella no quiere. Que por eso mandó a sus hijas. Que no. Que ella no se ve ahí. Sí. Se vale. No sé si Pati se ve ahí. Es que les gusta mucho estar detrás de. Es como Mamá Brie. A mí me gustaría que invitaran a Mamá Brie. Pero de jueza. ¡Ah! Y animado. Oye, pero. Es que yo. Solo sé. Que Deseos Fab. Volvió a mandar audición. Ya que se ha terminado. Ay, güey. Nos daría mucho. Ay. Nos daría mucho contenido. Te lo juro que he tratado de ponerle atención a Calzón Quitado. Ajá. No figura. Ay, güey. A mí me da mucha risa cuando habla ella. Pero pues nada más. Yo veo sus en vivos. Y si hay sus en vivos, pues nada más está ella. Entonces tiene que hablar mucho a ella. A mí no me gusta. A mí sí. Siguiente nota. Encantó todo de Rimo. Espérate. Yo te tengo una noticia. No. Como un comentario de eso. ¿Tú qué opinas de que la más draga? O sea, que ya no van a estar eligiendo por audición. Sino porque esta es la amiga de tal. Y esta es más popular ahorita. ¿Qué opinas de eso? Aparte ya se abrió para toda la Latinoamérica. Y del mundo. Ya no puedo decir draga. Nadie más decía 18 años y que él es español. No me puedo pensar que fueras draga ni nada. ¿Qué opinas de eso? Pero más allá de eso. Yo también. Más allá de eso. ¿Tú qué opinas de que ya es más por contactos? Es más como quién ahorita es más popular en vez de que quién me gustó de la audición. Es que yo siento que a Broña a Carlos les está sudando. Les está temblando porque ya se viene. Ya huele Drag Race México. Ya huele. Yo creo que más bien como que se les subió un poco. Y ahorita nada más quieren ver a las que están como por arriba. Yo lo veo más. Y no se van más a las que. Yo lo veo más de ese lado de producción. Ya se huele en Drag Race México. Entonces por eso quieren las que tienen más popularidad. Sí. Ok. Y en realidad se abrieron esta convocatoria a nivel intergaláctico. Así que tú digas hasta alienígenas pueden participar. Ya que quiten los retos mexicanos. Pues espero que ya. Por favor de mi cifra ahí. Espero que como ya va a ser abierto a todo el mundo. Espero que ya nada más hagan uno. Más de cultura pop. Así de que la más rosa. La más. Verde blanco y rojo. Que ya no tenga que ver con México pero tenga las. La más terrorífica. La más. La más sorpresa. Y que sea como de reveal. Ya les de muchos nombres. No chica vamos a ver. La más tutti frutti. Ah que. Esa es ella. En qué mamá. Allá es Drag Race. Siguiente nota. ¿Cuál es la siguiente? El 2000 pop tour. Dos mil. ¿Cómo le dijeron? Dos mil. Los dos miles. Los dos miles. Pero cómo se dice dos mil. Dos mil. Dijo. Ari Borobol dijo en la. En la joder de prensa. Dos mil. Pop tour. Pero lingüísticamente yo creo que sería dos miles. Oscar. No te ataques. Creo que sí es dos mil. Ok. Es lingüísticamente correcto. Pero. A este le valió queso. ¿Te gustó el line up? Después de esta pausa tan abrupta. Porque se nos llenó la tarjeta. Te estaba diciendo dos mil pop tour. Dos mil. Dos mil. Pop tour. Porque no se manda. Yo siento que hay representantes más punchy. Me faltó Belanova. Me faltó. ¿No está Belanova? No. Es que se dice. Se dice que son de los secretos. Yo creo que sí. Me faltó Belanova. Me faltó Belinda. Que también se dice que son de los secretos. Me faltó Camila. Me faltó Río Roma. Es que. Me faltó. Sí. Ellos llenan solitos. Es que lo están haciendo muy pronto. Para mí. Yo siento que están haciendo este reencuentro muy pronto. Pero si ya pasaron 20 años de los dos mil. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que la década abarca del dos mil al dos mil nueve? Ya pasaron diez años. Más de diez años. Pero todavía tienen trabajo. Los de los noventa. Porque ya no tenían. Pa' comer. Bueno. Sí. Pero es que. Traen buen cotorreo. Esperemos que sea chido. Porque o sea. Sí me gustaría. Yo voy a comprarme uno de los de mero arriba. Sí me gustaría escuchar a tu fanilo cantando la de. O una de playa limbo. Pero ella no va a estar María. Con ellos. Está la otra chica. Cintia Yes. Algo así se llama. O que te digo yo. Sí. Yo sí me compro un. A los de playa limbo. No sale en el ambiente. A los de playa limbo cantando sin despertar. Ese es de Kudai. Por eso. Pero o sea. O sea de invitados. Ya ves que en el noventa. Pues se capirotean. Es que yo no estoy familiarizada con eso. Se capirotean. Este. Sí voy a ir. Obviamente voy a ir. Ok. Porque pues sí es mi mero mole. Yo voy contigo amiga. Pero. Pero no. Espérate un boleto abajo. Yo no quiero ver los mero enfrente. O si nos manda ya. Y tú. Uh. Hay nada que ver. Nada que ver con el contenido. Y seguimos con notas musicales. Ay que. Do remi. Ay que parvara. Bad Bunny. Causa revuelo en México. ¿Cómo se quedaron? Tú. Tú que te burlabas de las fans de Justin Bieber. Mírate ahora. Juan Gerardo. ¿Consumes? Ese es el nombre de mi ex. Se me ocurrió. Perdón. ¿Consumes a Bad Bunny? No. ¿No te gusta su música? Me da igual. A mí sí me gusta una que otra. O sea. Todavía yo te quiero. Es que ese es el problema conmigo. Todo reggaetón. Me suena igual. O sea. Maluma. Bad Bunny. Para mí me suenan igual. Entonces si ahorita tú me pones una canción. Y yo la hago. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que yo no escucho mucho eso. Entonces para mí no sé quién la canta. Solo sé que digo él, él, él. Pero es todo. Yo no voy con mis audífonos escuchando a Bad Bunny. O sea. Yo lo escucho en la radio. En la pedra. Y ya es todo. Bueno. Aquí en Monterrey. Se hizo un desastre total. Un desastre. En todos lados. Gente se quedó a dormir afuera. Hicieron carne atasada. Porque. Sí. El concierto de Bad Bunny. Va a ser en el estadio de los rayados. Bad Bunny. En el BBVA. Si no me equivoco. Y lo van a ver así. Ah, sí. Cuando se hace en un estadio. Está a ver la chica. Carísimos los boletos. Demasiado. Carísimos. Por ir a ver a un güey en falda. Hétero. Blanco. Eso también. Un poco. Un poco. Eso también. Este. Eso también me molestó un poco. No es culpa de Bad Bunny. Pero. Es culpa de su representante. Es. Es controversial. Pero pues. No me parece verdad. Eso está un poco. Ay. Ay. Entonces no. Y luego. Se acabaron los boletos de volada. Pasó un. O sea. Lo de Justin Bieber. De hace 10 años. O 15. No sé cuántos. Pero con filas digitales. Exactamente. De que. Dejaron pasar a los revendedores. Y que no sé qué. Que los revendedores. Ahorita traen su aguinaldo. Porque el boleto de 2 mil. Lo están dando en 8 mil. Y el boleto de 8 mil. Lo están dando en 25 mil. Y así. O sea. ¿Tú pagarías ese dinero? Es que sí. Es mi artista favorito. Y como no tengo artista favorito. Yo me puse a pensar. ¿Por quién pagaría ese dinero? ¿Por Gary? La verdad es que no. No. Por Michael Jackson. Por Michael. Sí. Si me lo reviven. Te doy 50 mil pesos. Si quieres. Es que como yo ya vi a esos güeyes. Sin pagar ese dinero. Ya. Ya no. No me lo. No me lo vendes. No me lo vendes así. Me explico. Si fuera la primera vez. Tal vez sí. Siguiente nota. Transfobia. Encuéntamelo ya. Un programa de revista. De Televisa. Que pasa. Creo que a las 2 de la tarde. Transfobia en todas partes. Últimamente. Y hubo unos comentarios muy desatinados. De una conductora. No recuerdo su nombre. Ni para qué decirlo. Que está con un actor invitado. Creo que estaba promocionando una novela. Y le pregunta. Imagínate que estés en una cita. Y que estés con la chica. De que nada que ver güey. Y que te salga. Y le hace como que. Así. Y dice. No el chavo. No no no. No no no. Y fue como que. Pero lo que es. Lo que es noticia. Y lo que es padre. Es que. Pues. A la semana siguiente. Creo que esto fue un viernes. Y el lunes. Invitaron a una. Así. Porque se les vino todo. Mi odale les dijo. La cagaron. La cagaron. Es que primero fue ahí. Y luego fue el me caigo de risa. Que también hicieron un. Sí. Es eso porque me gusta. Me caigo de risa. Sí. Hicieron un comentario. En una de las tarjetitas. En este. Que es como un teléfono descompuesto. Que traen los audífonos. Era de que. ¿Cómo ves que. Fulanita. Antes era. Fulanito. Guau. Así. Ja 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 ja. Entonces era lo que se iba pasando. El mensaje. No. Porque. Y yo de ellos. La verdad. No sé si sacaron comunicado. No. Nada más me quedé en eso. Que fue un poco de. Desagrado. Porque. Deja tú. Esa pregunta. Que tal vez se le ocurrió. A esa conductora. En ese momento. Así que ella pensó. Ay. Qué. 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 Qué pregunta tan. Más. Me van a subir a tiktok. Y voy a hacer controversia. Súper controversia. Mi pregunta. O sea. De que va a ser súper así. Súper guau. Pero aquí. Venía. En una tarjeta. Alguien. Lo escribió. Alguien. Lo aprobó. En la dinámica. Y el. Y el conductor. Lo leyó. Antes de hacer la dinámica. No creo que no se las den. Y. Sabes. Qué triste. Súper triste. Pero bueno. Sigan. Cuentas como. Jack México. O este. Transpride World. O. Jazz News México. Sí. Jazz News México. A nosotros. También. Pues. Hemos contenido. El nido LGBT. Sigan a personas trans. Sigan a personas trans. Hay. Viko Volkova. Laurel. Laurel. Yeye. Creo que se llama ella. Y así. Hay muchas personas trans. Que pueden seguir. Para informarse. Y no seguir. Gente estúpida. Exactamente. Siguiente nota. Que Rihanna está embarazada. ¿Cómo te dije? ¡Qué bendición! Me encantó todo. De que las fotos. De paparazzi. Obviamente súper montadas. Pero. Con un look. Ella. Y nosotros. Entonces. No va a haber algo. Es el bebé más. Chingo a mi madre. El bebé más deseado. Cuando lo ve en Asuka. Diga. Va a decir. ¿Rihanna? ¿Como a Beyoncé? Güey. Pero yo quería un álbum. Ya nunca va a sacar música. ¿Verdad? Se va a sacar nada. Ya Rihanna ya es la carácter que actúa. Como lo decimos. ¿Actúa? Bueno. Sí actúa. Pero es más como empresaria. Con Fenty. Con la lencería que sacó. Una empresaria multimillonaria. Sí. Entonces. Ya como que ya le vale queso hacer música. Pero hacía muy buena música. Sí. Me gusta mucho la de. Am. As. Am. 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 Cause I'm a be people. Ay. Esa que. Tiene muy buena música. Y luego las últimas que sacó. Ella levantando el evento de los raperos. Como siempre. La amo. Y pues bendiciones. Ahí nos hablas para el baby shower. Exactamente. Para la fiesta de revelación de. Género. El género. No. Del sexo. Perdón. Del sexo. Ay ya. Ya no hagan eso. Se ven mal. De verdad. Se ven mal. ¿A poco les emociona? A ver qué tiene entre las patas. A su bebé. De verdad. O sea. Pónganse a pensar. Está medio extraño. ¿No? Súbeme a TikTok. Oigan. Si yo no sé en TikTok. Esta perra. Sube mis momentos más extraños. Y me pone en controversia siempre. Pero me encanta. Siguiente nota. Alfredo Adame se pere en la calle. Con dos extraños. Sí. La última vez que hablamos de Alfredo Adame. En este canal. Fue cuando le dieron el botellazo. A Carlos Trejo. Ese señor es un payaso. Ay. No soporto. Yo soy el payaso globito. Ay no. ¿Quién es chisme? Las chicas. Si son de Monterrey. No sé quién es. Si son de Monterrey. Si conocen al payaso globito. Y les tengo un chisme. Chismecito. Yo también. Yo estuve. Pero bueno. Esa es otra historia. Storytandy. Hay un capítulo de doble a que lo explica. Conociendo al payaso malvado. El payaso diabólico. Como mamá. Varios payasos diabólicos que yo conozco también. Mi pancita. Mi pancita. Esto es censurado chica. Verdaderamente. Eh. Alfredo Adame. Ya. Duérmete. Ya duérmano. Ya. 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 Eutanasia. Por favor libre. A la vez. Qué fuerte. Bueno. Yo nada más me acuerdo que. ¿Por qué se peleó? Porque estaban en doble fila el carro. Algo de una estacionada. Cosas de héteros. Que jamás voy a entender. Sí. Y Alfredo Adame dijo. Es que yo no me defendí porque los hubiera matado. Porque yo soy arma blanca. Arma blanca. ¿Cómo? ¿Qué? Güey. Y a una niña me picó la cuerda. Esa niña ya es un. Guy icon. Güey. Esa niña es una. Es una. Sí. Ella no pasó. La verdad es que me acuerdo de cómo. Lo reseteó güey. Así como vos cuando se reseteó se vuelve español. Capaz y lo reseteó y ya es hombre de vida. Ella es buena persona. Pero es que te das cuenta que lo que Alfredo Adame quiere es atención. Porque al día siguiente estuvo en todos los programas matutinos enseñando karate. Es neta. ¿Y por qué le dieron de que el espacio? Porque. ¿Con qué llenas seis horas de contenido? Una cápsula informativa sobre la transfobia tal vez. O no sé. Educación sexual tal vez. No sé. Algo que se les ocurra. Tres y cuatro días al mosqueo. Y sí. Básicamente eso fue lo que hizo Alfredo Adame. Ay. Que. Pues ya. Ya duérmese. Oiga. Ya huelo. Siguiente nota. Otra nota del programa hoy y de Televisa. Super Holy versus Yalitza versus Galilea Montigo. Oye. ¿Y qué pasó con Galilea Montigo? Yo cuando vi ese. Cuando vi así de que los títulos dije. Pues qué pasó. O sea. Y hubo dos cosas con Super Holy. Y la primera fue que Galilea vio. Ni vio un video. Nada más vio como el titular de una nota. De que Super Holy había criticado el inglés de Yalitza. Que no lo criticó. Nada más lo estaba analizando. Nada más lo estaba analizando. Ah. Fue un dos comincitos reaccionada. Ajá. Es como su papá es lingüista. Ella es como unicóloga. Pero. Ajá. Ella siempre ha dicho Super Holy. Yo estoy súper de acuerdo con ella. Que un acento no te hace más o menos. Perdón. Mejor o peor hablante de un idioma. El acento no tiene nada que ver. Este. Y yo también se los digo zorras. No hagan de menos a alguien por un acento. Porque se les note mucho las R's de R. De española o de mexicana en su inglés. Las R's son de Rusia. O sea. De un acento mexicano en su inglés. No tienes por qué hacerla de menos. Digo. Significa que ella sabe dos idiomas. Y tú no. Entonces. Pero Super Holy no hizo nada malo. Y Galilea como que leyó un titular. Y empezó a decirle. Y le dijo fuck you. ¿No? Quedé. En televisión abierta dijo fuck you. Sí. Y yo quedé. Y luego. Después de eso. Que nada que ver. O sea. La Galilea se metió como cuando dijo. Ay. Roma. En el coliseo. Esa fue. En realidad. Pero sí. Bueno. Así se vio. Mija. Y luego. Dijeron que iba a ir Super Holy a hoy. Y que sí. Ahí se hacieron la cápsula y todo. Y Super Holy así. Y luego. Dijeron. Nos canceló. Es que nos canceló. O sea. Dejándola mal a ella. Y luego Super Holy dijo. Aquí están los recibos. A mí nunca se me dijo nada. Nunca se me habló claro. Nada más me hablaron. Dije. Hola. Todo súper informal. Porque Super Holy ni siquiera vive en Ciudad de México. No. Que yo sepa. Vive en Estados Unidos. No. Vive en. Ah. Sí vive en Estados Unidos. Pero andaba en México. No sé en dónde andaba. Pero andaba en México. El caso es que dijo Super Holy de que a ver. A mí no me la haces. A mí no vas a andar quedando. Haciendo quedar mal. Y no sé qué. Ay no. Total que ya Televisa va de mal en peor. Queda. Cada vez queda y queda y queda más. Queda como estúpida. Exactamente. Siguiente nota. Polinesios en Disney Plus. ¿Cómo te quedaste? Yo no vi el. El subdocumental Revolution. El gran documental. ¿De qué se trata? De toda su carrera. De cómo empezaron haciendo bromas. Y ahora ya llenan un auditorio nacional. Oye que ya viste el gran. Las grandes pelucas que se cargan. A mí me encanta. Es como ver un show drag. Lo hizo Betle de Tal. Estoy muy seguro. Estoy yo casi segura que sí. Se ven muy perras. Eso me encanta. No sé qué hagan en su. En el escenario. Porque no sé si cantan o no. Porque hagan nada. Sí. No. ¿Qué? ¿Qué hacen? Pues se paran porque son los polinesios. Y ya. Qué ganas de ya tener los números. Para nada más pararte en el escenario. Y que lo llenes. Y ya. Sí. O sea. Qué perros. Pero yo no entiendo de qué será su show. El documental está muy bonito. Hay una parte muy cursi. Como una historia. Como que actúan algo. De que están subiendo una montaña. Está aburrido. Pero toda la parte de las entrevistas. Está muy padre. O sea. Como que los testimoniales. Está muy interesante. Porque pues son caritores. Pero si hablan al chile. O. Sí. O sea. Es como unas historias engasadas. Sí. Así de que yo ya no quería. Es que para mí ellos todo el tiempo. Yo ya no quería estar en Polinesios. Así de. Es que para mí ellos todo el tiempo. Son como. Ay. Somos felices. Hola niños. Y entonces. Pensé que así iba a ser el documental. No. No está muy raro. No está muy raro. Ok. Ahí en Disney Plus. Disney Plus para que lo vea. Oye. Qué fuerte ver a mexicanos haciendo contenido. Son los primeros mexicanos en Disney Plus. Con un documental de ellos solitos. Me encanta. Siguiente noticia. Murió Diego Verdaguer. Ah. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Yo no sé. Nunca lo escuché. Puedo ver el tren partir. Y tu dulce mirar. Un año no es un siglo y yo. Volveré. Ese es Diego Verdaguer. El esposo de Amanda Miguel. Se murió de COVID. Bueno. No han dicho que de COVID. Pero lo más seguro es que se murió de COVID. Por secuarios de COVID. Ah. Qué fuerte. Y siguiente nota. Seguimos con notas de la muerte. ¿Cómo fue en febrero eso? Sí. Se siente como que fue hace mucho tiempo. Sí. Ay. Ya que se acaba este año. Siguiente nota. Se nos fue Miss USA. Chelsea Christ. Una de las pasadas Miss Universo. No. Pasadas Miss USA. Representó a Estados Unidos en Miss Universo. Me imagino. Las que ganan Miss no sé qué. Globos representan. Eh. ¿Es la que se suicida? Ya van varios. ¿Eh? Es que se les ha dicho. Les ha repetido muchas veces. La salud mental no es un juego. Y el odio hacia otras personas tampoco es un juego en redes sociales. Entonces. Mucho cuidado. Ni siquiera odio a alguien que se lo merezca. Porque nadie se merece eso. ¿Sabes? O sea. Ni siquiera. No sé. La pereza conductora que dijo un comentario súper transfóbico. O sea. Tú no vas a ir a decirle. Muérete. Ojalá que no sé qué. No. Ojalá que te mueras. Que todo tu mundo. No. A base le dices. Oye. Mira. Este. Así lo dijiste. Y pues esto. Y pues no estuvo chido. Yo digo que tienes que disculparte. Es. Yo digo que hay maneras de decir las cosas. Y yo creo que nadie se. Se merece. Eso. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siguiente nota. Revuelo por euforia. ¿Qué está pasando con euforia? Que no está pasando con euforia. Chica. Hasta inspiró mi look del día de hoy. Verdaderamente. No. Oye. Es una muy buena temporada. No. No muy. A ver. Bueno. No es una. A ver. No. A ver. ¿Cómo explico? La primera temporada. Me atrevería a decir que todavía sigue siendo mi favorita. Pero. Las actuaciones de esta segunda temporada. Se están llevando de encuentro a mucha gente. Zendaya lo está haciendo excelente. Están haciendo mucho concepto. Que se va a casar. ¿Qué? Tom Holland le propuso matrimonio. ¿Cómo sabe? Me dio una visión. Me acaba de llegar la información divina. Me acaba de decir una visión. Tom Holland. Tom Holland subió a su Instagram una foto de una mano. ¿Qué? Con un anillo. Fíjate. No. Sí. No es cierto. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que ya se me casa? Tom. ¿Cómo? ¿Cómo? No es cierto, Alan. Sí. O ponlo desde Zendaya. Porque yo vi la foto y he dicho Tom Holland se casa. O fue una fake news, tal vez. No me hagas. No. ¿No? Entonces me atimaron. Yo ya lo habría visto. Me atimaron. Fue una... Una visión. Una visión. Bueno, el caso es que Zendaya lo está haciendo muy bien, la verdad. Yo antes, la verdad, yo antes decía que no me gustaban las actuaciones de Zendaya porque no la había visto. Antes de que salieran en Euphoria. Aparte de Euphoria, para acá, Jesús bendito. Sí, me acuerdo. Oye, decías Zendaya. Sí, es que no. Yo decía, es que no, no actúa, no actúa. Ni siquiera en Spider-Man me gusta su actuación. Porque no hace nada. Pero, puta, Euphoria. Ya con eso le perdonó todo, güey. O sea, todo. Y están teniendo, tienes que verla, están teniendo mucho concepto, están tratando cosas muy fuertes. Que dudo la manera en la que las tratan de repente. Pero entiendo la visión del director. La verdad, sí, de repente unos capítulos así de que no sabes ni qué está pasando. Así de que, pero a ver, pero ¿cuál era el propósito de este capítulo? Bueno, me explicas. Pero tienes que vivirlo. Es como un retiro espiritual. O sea, tienes que vivirlo. Tienes que vivir Euphoria. Tienes que drogarte. Creo, sí. En el día de Euphoria te das unos pases. No es cierto. Te maquillas, te pones brillo así, te agarras el glitter, las estras. Y ya ves Euphoria. Y creo que la próxima semana ya se acaba. ¿Y ya la renovaron? Que yo sepa si va a haber más temporadas. Ok. Eh, ¿qué vamos a hacer los Jotos sin Euphoria y sin Lamas Draga todavía? Es mi pregunta. Pues, ¿ves RuPaul? Ah, ahorita está RuPaul, ¿verdad? Toda, siempre. No me está encantando. Siempre está RuPaul. Como que no. O sea, sí. Sí me están encantando los looks, pero no estoy conectando mucho con el programa. No, es un elenco potente. No es un power cast. Siguiente noticia. Hablo de la 14. Belinda y Nodal terminan su relación. ¿Cómo te quedas? Yo que ve. Ay, la verdad me vale. Pero sí dije, ¿qué ve? Y la gran verdad. Yo estaba esperando esa boda. Es que hay chisme. ¿Cuál chisme? Dicen que Belinda le pidió prestado cuatro millones de pesos para pagar unas deudas. Y que Nodal le dijo a su contador, eh, arreglale ahí con mi morrita. Y el contador, pues, le arregla las cosas, ¿no? Y que dice, eh, Nodal, pero no debe cuatro millones, nada más debe como setecientos mil pesos. Te quiere hacer pato. Y que por eso terminan, dicen. Y luego yo vi un video que según era Nodal quitándose el destino de Belinda. Pero se veía muy fake. Ya se quitó los tatuajes. El de aquí ya se lo quitó. Pero se veía muy fake. Así no desaparecen. Se lo puso. No se lo quitó, se lo tapó. Se puso naipes. Yo le hubiera puesto Belli y Beto. Pero, pues, choices. Yo vi otro, pero yo vi un video que se veía muy fake. Pero bueno. Pero yo reafirmo porque pasan las tortillas a las once de la noche. No, es el pan. Cultura mexicana comprar pan a las once de la noche. En el momento en el que te das cuenta que anuncian su separación y dos días después Cristian Nodal saca un video de una nueva canción de desamor con una modelo en el video que se parece a Belinda, sabes que esa relación estaba arreglada desde un principio. ¿Tú crees? Ahora. ¿Tú regresarías el anillo? Ah, el que el gran anillo de ¿cuántos millones? Cuatro millones de dólares. Ah, chile, no se lo regresa. Pero no lo puede vender como quiera. ¿Por qué? Porque está como... es como la corona real. O sea, es demasiado caro que no lo puedes vender. ¿A poco? Lo rento. Ay, ¿a poco no se puede? No. ¿Y si se lo doy a Nodal, él si lo puede vender? No, tampoco. Entonces, ¿pa' qué lo quiero? Ay, ¿pa' qué quieres un anillo caro si no lo vas a poder vender? Sí, ¿pa' qué quieres algo caro que después no puedes retribuir ese dinero? O sea, que se supone... Yo dije, ah, van a pasar años y va a ser más caro. ¿No? Entonces, no, es que no hay que entender las altas finanzas y a la gente blanca. Vi que dijeron que era corte cuadrado o corte esmeralda y que el corte esmeralda está maldito. Pero, pues, mira. ¿Tú quieres anillo? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Pero que con diamante o nada más como una sortijita bonita. Yo diría que me sorprenda. Propón. 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 Concepto. Propón. El gran concepto. Yo también. Yo sí quiero el gran diamante. Ay, vale. Enmimado. No es cierto, no participaría en ese ritual patriarcal. Yo sí. Un poco, un poco, un poco patriarcal, la verdad. Ok, siguiente noticia fue el Super Bowl. Medio tiempo, no hay nada que decir. Ah, gay silence. Silencio gay. Diría Tanurita 69. Ay, no. Nah, de Oquis. Yo nada más... Hasta que se vio en feo. Soporte estuvo de Oquis. Yo puedo decir que... Pues... Pues es que... O sea, Eminem, un jeans, una playera lisa, una chaquetita y una gorra. Por ejemplo, Punk. ¿Cómo se llamaba la chava que estaba ahí? Perdón, yo no escucho rap. Pero ella levantó el evento y le dieron bien poquito... Es que nada más cada quien canta una canción. Ajá. Y traía una... La verdad, lo que traía se veía muy J-Lo. Lo que había usado en el Super Bowl, J-Lo. ¿Cómo que le dijo, eh, mana, préstamelo? Me lo prestas. Este... Entonces, hubiera traído algo acá más diferente. Se vio muy... Como Rudy Reyes dando show aquí en Wushets. ¿Qué? ¿Qué? Así se vio. Entonces, ni siquiera ella traía tanta propuesta. Pero se veía muy perra, la verdad. Y salió de que del carro y así. Cuando llegó ella, yo dije... Eso, dámelo, mami. Pero le dieron muy poquito tiempo. Me estresé muchísimo. Ok, propuesta de que... Este... Black Power y lo que tú quieras. Pero... Me faltó. Y para mí... ¿Y quién ganó, güey? Estuvo bien X. Eh, ganaron los, este... Los de azul con amarillo. Los tigres. Los tigres. No me acuerdo cómo se llaman. Pero sé el color del uniforme. Ok. Eh, pasamos a otra noticia de relaciones. Daniela Rodríguez, la chica, está comprometida. Yo pensé, ya vas a decir, ¿por qué terminó tu relación? Con el sugar. ¿Cómo te quedas? Ay, qué fuerte. Yo no me veía venir esto ahorita. Yo pienso que es una estrategia de publicidad. Sí. O sea, nos puedes invitar a la boda. Nos puedes invitar a la boda. Aquí estamos. Y todo está planeado para que después ya muestre la cara de loco. No, no la va a mostrar nunca. Para eso es. Ok. Ok. ¿Y por qué piensas que es una...? Si ahorita le está yendo muy bien a ella. Por eso. Pero no necesita algo como para amar. ¿Sabes cuánto cuesta una boda? Ok. Sí. Esa va a ser la boda más patrocinada. Y dijo, ¿hacemos varias bodas o qué? De que una acá, una allá, una acá. Y yo que fue. A mí me da mucha alegría verle feliz. Sí, a mí también. A mí también. Y le está yendo muy bien con el maquillaje. A cada rato veo de que ya se agotó. Y otra vez, y otra vez. Y yo... Mándanos para pasar la prueba. Para ya no andar con esta cara de payaso que me cargo. Pero sí, tiene una cara de payaso. Pero con la paleta de Daniel Rodríguez. Con la paleta de Daniel Rodríguez. No, pues le mandamos la bendición. Se ocupan los pajecillos. Aquí andamos. Alguien que te cubra la nota. De la alfombra roja. Que te agarre la cola. También. El velo. Que bailemos. Que cantemos. Como estamos chiquitos, podemos ser los pajecillos. Hostes. Acomodando a las personas en las mesas. Lo que usted quiera. Lo que tú quieras. Sirviendo las mesas. De mesera, mira. Haciendo la bebida. Ay, ya estoy mal. Ando muy mal. Una disculpa. Pero le mandamos la bendición. Sí. Siguiente nota. Nominaciones a los Oscars. ¿Una es a los Oscars? Va, mira. Al Chile y a nadie. A nadie le. Mira qué bonito sale Sendai aquí. A nadie le importan los Oscars. O sea. Ya ni a la gente que yo conozco que les gusta el cine. Les importa tanto los Oscars. Porque ya se volvió muy de agenda. Se volvió muy... Ya nadie les cree. Ya. La única película que me falta ver es la de Cuarón. La de El Toro. Muy buena. Pero está nominada a Mejor Película. El Callejón de las Almas Perdidas. El Callejón. Es la única que me falta ver. Está nominada a Mejor Película. La verdad... O sea, es Guillermo del Toro. Es una muy buena película. No creo que gane Guillermo del Toro. Pero no... Yo no ni siquiera la veo como la Mejor Película. Ya. Y eso que yo... Oye. ¿Sabías que Chicago el musical ganó Mejor Película de los Oscars? No sabía. Es el último musical que ha ganado. Nada más... O sea, muy pocos musicales han ganado. Es que lo vi porque está nominado también Tic 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 Boom. Tic Tic Boom. Está nominado Andrew Garfield. Y yo quiero que se lo den a él. No creo que se lo den. Pero si se lo dan, yo lloraría. Ya porque sí se lo merece. Es que decide o tercera parte de Spider-Man o el Oscar. ¿Cómo? O sea que la... Me vale verga Spider-Man, güey. Cuidado. ¿Cómo que dices? Me vale verga Spider-Man. Gana Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. Y gana Andrew Garfield porque hizo... 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 Hizo Jonathan Larson. O sea, ese vato me tenía llorando cada tres segundos. O sea, no sé cómo explicar el arte que hizo ese güey. Y aprendió a cantar para la película. Y yo... Y cantó bien. O sea, yo pensé que él ya cantaba desde antes. Y cuando me dijeron, no, nomás aprendió a cantar para la película. Yo... Se me cayeron los calzones. Porque no se... No... Tú notas cuando alguien aprende a cantar para una película. Porque no se escuchaba tan aquel. Y él se escuchaba... A mí no me hace pendeja. Ya cantaba desde antes. Hacía teatro de niño o algo. Se nota. Estaban a tres. Estaban a tres. Estaba en su producción musical de la high school o algo así. Se nota. Se nota leguas. Y... Y... Y se lo merece todo. Última nota del día. Que Jenny Rivera revivió. Ahora sí que arriba las viejas borrachas. Yo estoy viviendo mi fantasía. Ay, hermana. ¿Cómo te quedas? Yo nunca fui fan de Jenny Rivera. Entonces, no sé. Perdón, hermana. Yo no soy fan de Jenny Rivera. Pero... Te vas a arrepentir. Ya lo verás. Vas a sufrir. Esa no. Pero si digo... Esa no. ¿Por qué me veo? Pues resulta y resalta... Nada más es un disco, hombre. En Instagram... Borraron fotos. Y pusieron... El legado continúa. Y en su fecha... En las fechas de... Ya ves que... Nacimiento y muerte. Dice... La fecha de nacimiento dice... Por siempre. Y yo dije... Esta no se murió en el avionazo. Esta me la estaban ocultando el FBI. Ya va a salir del fin. Ah, sí. Yo estoy esperando que regrese Michael. Pero no. Y... Barrera salió y va a decir... Pero así pasó con Michael. Sacaron más discos después de que él se murió. No estaba muerta. Andaba de parranda. Y arriba las viejas borrachas. Dale. Sería una fantasía. Sería estaría chica. Ahora... Yéndonos al mundo real... Van a sacar un disco nuevo. No sé por qué le dieron tanto pedo. No sé por qué le dieron tanto pedo en redes sociales. Que sí se vive la fantasía un poquito. O sea... ¿Tú crees que sea un disco de cosas que ella ya grabó? ¿O le hicieron como Michael? Que utilizaron un... Un imitador. ¿Cómo se atrevieron? En un... Es... Algo de que hacen sus menjurjes. Como en la película de Queen. Que utilizaron la voz de Freddie Mercury. Y la voz de un imitador. Bueno... De un cantante. Y entrenaron la voz del cantante. Para que se pareciera. Y hicieron una mezcolanza. Y eso es lo que usted escucha en... Bohemian Rhapsody. En el... En un disco de Michael. De los que sacaron Postmortem. Hicieron lo mismo. Con un imitador muy famoso brasileño. Eh... Grabaron... Grabaron varias canciones con él. Y luego mezclaron la voz de Michael. Los demos que tenía Michael y así. Ya. Nunca... Nunca lo confirmaron. Pero es obvio que hicieron. Yo sé que dejó canciones grabadas. Porque su hermano lo ha dicho muchas veces. O sea... Jenny ha dejado canciones... Dejó muchas canciones grabadas. O sea... Dice... Fácil. Se pueden armar unos 7, 8 discos. Con todas las canciones que dejó grabadas. Entonces... Pero ya se habían tardado poquito. Porque... Me acuerdo que se murió y sacaron una canción de volada. Oye, sí. Ya se tardaron mucho. Pues ¿cuándo se murió? En el 2010. ¡Ocho! ¡2008! ¿Antes que Michael? No. Después de Michael. Entonces fue en el 2010. Ah. ¡Qué hueva! ¿Pues se tardaron mucho? ¿De mientras? ¿De qué vivían o qué? Pues de toda la marca... La marca de ropa. Y todo. Porque era una empresa integral de entretenimiento. Entonces... ¿Sí revivió o no revivió? Yo digo que revivió... Nuestros corazones. Siempre va a vivir. Siempre que yo destape una botella de ron... Jenny Rivera va a decir... Ese es mi hijo. Me encantó todo. Pues espero que en la más dragada hagan un la más Jenny Rivera. ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Claro! Estaría chido, ¿no? Porque dice uno la más cuanga. Ajá. Ahora la más Jenny. La más Jenny. Mi perra, ella. Sí. ¿Te imaginas? Así con unas chichotas todas... Mariposas. Y con unas... Con la gorra, con un escoperoles. ¡Ay, me encantaba! Me encantaba. Con un... Y tu señor. Todas de mezcl... Un enterizo de mezclilla pedrería. Unas curvas así. Y reveal unas alas de mariposas. ¡Ya! Yo ya no hice el gran truco. Y ya. Y ya. Fue todo lo que pasó, creemos. Febrero se me está haciendo muy largo. Febrero loco y marzo otro poco. Oye, en febrero se me está haciendo muy largo. ¿A ti no? ¿Ya que se acabé? Ya. Todavía no se acaban. Y falta una semana. ¡Qué hueva! ¿Qué sigue o qué? Pues ya, ¿algo que quieras recomendar? Quiero recomendar... Que... Vean euforia. Ay, no sé, güey. No estoy viendo nada más que euforia. Ok. Yo les quiero recomendar... Síganme. Me estoy recomendando a mí. Yo les quiero recomendar Prueba de Fe. En Prime. ¡Ah, hoy la vi! Está muy buena. Está interesante. Está cotorra. Viejita, eh. Está viejita. Es sobre... Hay profecías y cosas así del diablo. Está buena. Veanla en Prime. Está palomera. Pero no vayan a esperarse unos efectos muy chidos. Porque es de hace mucho. Güey, sí, güey. Los efectos de terradictos están mejor que eso. Yo dije, ¿cómo le hicieron para que el agua se viera roja? Y después vi todo el... Cuando así andas, tomas de lejos y veía que es súper feo. Pero bueno. Está mal. Y Andrea, habrán vaciado el lago. Y habrán puesto colorante. A veces soy tonta. A veces. A veces. Ocho años. O hasta la muerte. Ocho años. Tú no tienes un medio. Ocho años o hasta la muerte. O hasta la muerte. O como pasta. O... Ya, ya, ya. Ahora. Ahora. Aquí se rompió una taza. Y cada quien para su casa. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Qué fue eso? 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 ¿Qué fue eso?